Es bastante difícil contestar aquí a todas y cada una de las mentiras que usted ha perpetrado en esta tribuna. Una de las últimas ha sido acusar al Partido Popular de haber congelado las pensiones. ¿Nos puede decir que votó exactamente usted en el año 2010 cuando ustedes congelaron las pensiones? ¿Nos lo puede decir usted? Bueno, se lo dice a la señora vicepresidenta. Luego se lo dice al resto del hemiciclo. Usted ha participado de la congelación de las pensiones con su voto en este hemiciclo. Otra de las cosas que ha dicho usted durante esta intervención ha sido la de que Vox no ha presentado ni una sola iniciativa sanitaria durante esta pandemia. Voy a ahorrarle a la Cámara la lectura de todas las iniciativas que hemos presentado precisamente durante la epidemia en materia sanitaria. Creo que todos los diputados e incluso las personas que nos venden de sus casas confían simplemente en esta enumeración que puedo esgrimir aquí y que podría entretenernos todo el debate. Veo que usted se sigue riendo. Usted se ríe cuando miente y cuando le pillan. No sé por qué. Ha tenido algunas originalidades como cuando nos ha reprochado el coste económico de presentar esta moción de censura. Pero si hoy es martes, si los martes se abre este Parlamento, ¿me puede decir exactamente cuál es el coste económico? ¿O cree que el coste económico de abrir el Parlamento en el día que se abre el Parlamento ya inhabilita una moción de censura? Ese es su argumento principal. Lo digo porque por hablar de costes económicos podía usted ahorrarnos a los españoles unas elecciones generales en diciembre que sí tienen un gran coste económico y convocarlas usted el día 28 de mayo. Odio a las mujeres. Dice que odio a las mujeres. Esto es increíble, ¿no? El que retire no sé qué insulto. ¿A qué se refiere? ¿A esas que tiene el gobierno que el otro día me deseaban la muerte? ¿Se refiere a esas? Por cierto, me llamó mi madre que me hizo un piropo. Me vino muy bien lo que dijeron porque me dijo, qué pena, hijo, que no he tenido dos gemelos iguales. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Bueno, ha dicho además que no hice el servicio militar. Sí, es verdad. Había pedido una prórroga porque estaba en el Ayuntamiento de Yodio. Gobernado, por cierto, por sus socios de Ribatasuna. Viviendo con dos escoltas y tenía una prórroga después de esa aparición del servicio militar. ¿Dónde estaba usted mientras tanto? ¿Dónde estaba usted? ¿Estaba usted en Caja Madrid? ¿Cuánto cobraba usted en Caja Madrid? En esas cajas que hundieron los políticos. Y luego hablan de los rescates bancarios. No, no, las cajas. Las cajas que hundieron partidos políticos y sindicatos. Allí estaba usted mientras yo demostraba mi falta de valor.